Hola, vamos a hablar de la utilización de los reproductores de MP4 o iPods en el aula de español. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, por la sencilla razón de que ya en Noruega existen dos millones de usuarios de este tipo de aparatos. Dos millones de personas en un país de 4.600.000 personas o habitantes nos hace suponer que gran parte de ellos son o bien alumnos escolares o bien estudiantes. Estos aparatos que reproducen la imagen fija o bien en vídeo y el sonido nos da enormes posibilidades para ampliar nuestra enseñanza. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues por la sencilla razón de que parte de nuestra enseñanza, según nuestro plan didáctico del curso que estemos dando, la podemos sacar fuera del aula. Es decir, el estudiante o el alumno puede descolgar un vídeo en su aparato reproductor y escuchar parte de la lección o ver parte de la lección en cualquier sitio, en el autobús, en el metro, en el tranvía, donde sea. Por otra parte, estos aparatos nos dan también la posibilidad de crear explotaciones didácticas más acordes con la realidad. José María Físico, que va a seguir hablando de este tema, os explicará más en detalle toda esta serie de cuestiones. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.